Saludos programadores, me da mucho gusto estar aquí otra vez y en esta ocasión quiero mostrarles esta nueva clase que he desarrollado para darle otra alternativa más de visibilidad a las ventanas principales de visual fox pro sin más y pasando directamente el ejemplo veamos cómo funciona voy a instanciar mi proyecto bueno notemos qué mi pantalla la que yo he designado como principal no tiene ningún elemento ningún control entonces una vez que lo ejecuto yo ya tengo aquí con unas cuantas líneas tengo ya mi clase lista para utilizarlo veamos cómo funciona y bueno miren este lo que me parece atractivo es que contamos con un menú tipo horizontal tipo nat bar en la parte superior de la ventana pero también me he dado la tarea de crear otro menú estilo sidebar o lateral para tener más opciones todavía de elementos esta ventana ya está lista para utilizar en forma maximizada y si damos clic podemos tener el efecto de animación que se desliza ocultando el sidebar si necesitamos volver a mostrar con un clic nada más también quiero mencionar que he puesto algunos temas unos tres temas y dejar listo para todos los estilos que de colores que ustedes les gusten les gusten algunos les gusta un color otras personas otro y pues bueno el gusto se rompo en géneros y por eso he dejado opcional que puedas tener todos los temas que necesitas por ejemplo yo he puesto tres que son los básicos y en los cuales tú ya te puedes dar una idea de cómo funciona esto por ejemplo este es el blue igual unificado o fusionado el color pero puede ser puede ser que este submenú tenga un tengo color y el sidebar tenga otro color el código es completamente editable pueden agregar o editar todas las opciones que necesiten veamos el color veamos el color dark o el color oscuro que a mi gusto es el que más me ha atraído y pues por ejemplo nosotros puedo hacer clic y ya está listo para que tú puedas agregar el procedimiento el método lo que tú necesites para ejecutar esta opción por ejemplo tengo estos elementos de la parte final la parte de abajo de este sidebar para revisar nada más para que vea que ya sea que agreguemos un código en el click del submenú o del propio menú si debar una cosa es el menú si debar y otra cosa es el submenú podemos tener un submenú por cada menú pero en el caso por ejemplo pero en el caso por ejemplo de estas opciones de abajo no le he puesto un submenú para que veamos que con un click podemos ejecutar una acción lo mismo pasa con el nadbar que podemos podemos dar un click igual por ejemplo en el tema para seleccionar tema yo estoy ejecutando un formulario creado por código para que ustedes puedan también tener un ejemplo de cómo ejecutamos código mediante programación ahora ahora veamos un poquito del código que se requiere para utilizar esta clase bien como se podrán dar cuenta lo mismo de siempre instancio mis programas mis prg como llamamos comúnmente también y en el init lo que yo estoy haciendo es crear el objeto de la clase del menú ejecutamos la función para generar la interfaz este es una opción nada más he centrado un logo en la ventana para que no se vea tan vacío refrescamos y aquí lo que estoy haciendo es aplicando el tema de entrada lo dejo como ejemplo para que ustedes puedan trabajarlo no se les dificulte entonces igual para otras funciones podemos usar esto de ejemplo para que vean como ejecutamos algunas funciones dentro de la clase y lo importante en la clase en teoría la ventana lo único que necesita es por ejemplo para que yo pueda trabajar a gusto en la sesión privada tenerlo como un formulario de nivel superior y ya está ya está todo lo demás es la propiedad que va a encapsular mi clase nosotros no tenemos clases visuales ahora todo es por prg o programa código de programa nada más tenemos dos en mi caso este es opcional del de los temas que es el es el formulario que vieron donde yo cambio el tema pero es opcional todo el contenido está solamente en este archivo lo único que tienes que hacer es crear ese archivo y configurar tu formulario para que puedas que puedas toda la información ahora esta es una clase dinámica que significa que todos los elementos de los menús y submenús están en estas tablas dbf por ejemplo por ejemplo el nat bar tiene todo esto el submenú del nat bar tiene todos estos elementos este es el id del menú y todos los elementos del submenú que se relacionan al menú donde hiciste click la acción y ya está y es lo mismo para todos los demás entonces esto es lo que yo deseaba mostrar darle otro estilo más a visual fox pro que pues si se fijan todo todos este podemos tener ideas y crear diseños elementos elegantes atractivos para que fox no quede que pueda seguir compitiendo para que fox pueda seguir compitiendo y pues como siempre les digo chicos yo entrego estas ideas estos proyectos incluyendo el código fuente y si ustedes ven que pueden aportar más que pueden crear más cosas dentro de esta clase son bienvenidas todas las sugerencias y todas las nuevas mejoras que ustedes puedan hacer siéntanse la libertad de hacerlo y pues también es muy muy importante mencionar que yo quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado que han apoyado este canal que me han apoyado en Patreon también todo eso me motiva para seguir creando nuevas cosas yo no sé si a ustedes les gustaría que hable de otro lenguaje hay algunos lenguajes de programación web que se me hacen interesantes pero no no estoy seguro si si pueda ser de interés para ustedes pero bueno yo seguiré con fox trayendo más contenido y pues ahí espero el la mejor forma de que puedo yo enterarme de acuerdo a lo que ustedes les gustaría ver en el canal es con la retroalimentación con los comentarios y con su muestra de interés todo por el momento esto es todo y pues me despido y nos vemos en el siguiente video gracias muchas gracias hasta pronto y 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